Yo venía hablando, venía hablando con un compañero que conocimos hace mucho tiempo. Se trata del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, recién electo por el pueblo de Grecia, que está dando una batalla tremenda por la dignidad, la independencia y el derecho a vivir del pueblo de Grecia. Gracias. Conversamos un rato largo, un rato largo. Yo invité a Alexis, compañero Alexis, para que nos visite apenas él pueda, aquí en Venezuela. Él tiene la idea de venir por América Latina. Estuvo comentando, bueno, todas las presiones que tiene. Porque a Grecia le aplicaron el modelo neoliberal salvaje. Salvaje. Y ha llegado un hombre valiente, joven valiente, a rescatar la historia gloriosa, centenaria del pueblo griego. Y a plantear con su propio estilo, su propio liderazgo, con su propia visión, a plantear desde la profundidad de la crisis del modelo capitalista neoliberal en Grecia, plantear sus propias respuestas, sus propias fórmulas. En la campaña electoral en Grecia le hicieron una campaña brutal. Seguro ustedes lo saben. Aunque Dosier, ese gran programa de la televisión mundial, que conduce nuestro compañero y hermano Walter Martínez, el mejor programa de análisis estratégico de la televisión del mundo, Dosier. Dosier nos ha mantenido muy bien informados a través de Telesur, de todos los acontecimientos de Grecia en los últimos cinco o seis años. Él nos estuvo informando, fíjense, en la campaña electoral en Grecia, en Grecia, Grecia, allá en el Mediterráneo, profundo allá en Europa. Allá hicieron una campaña tratando de perjudicar a este joven líder, a Alexis Cipra. Una campaña antichavista de la que nosotros conocemos aquí. La emboscada esta económica que nos tiraron en enero, entonces la mostraran y la magnificaban. Venezuela y a Alexis Cipra le quieren aplicar el mismo modelo a Grecia, etcétera, etcétera. Creyendo ellos que iban a atemorizar o manipular al pueblo de Grecia. Y resulta que como ha pasado en América Latina y el Caribe, queridos compatriotas, a pesar de las campañas sucias antichavistas, todos los candidatos y candidatas a las que le hacen campaña sucia antichavista, lo que hacen es que ganan las elecciones con más fuerza aún. Así acaba de ocurrir en Grecia, donde ellos creían que podían torcer la historia con una campaña de manipulación de mentiras. Y ahí está Alexis Cipra, un joven. Tiene un reto gigantesco. Yo le dije que a él le tocaba jugar un papel de ser pionero de un nuevo rumbo, de un nuevo mundo para Europa. Otro mundo es posible, hay que decir en Europa. Otro mundo es posible. Como se dijo en América Latina hace 16 años. Él me dio palabras muy bonitas sobre nuestro comandante Chávez. Muy bonita en esta conversación. Y bueno, quedamos en... Va a ir a Grecia nuestra canciller, Delcy Rodríguez, muy pronto. Y vamos a trabajar con la experiencia que hemos acumulado un conjunto de acuerdos de cooperación bilateral. Grecia es un gran país, tiene una buena industria, una industria naviera tremenda. Tiene desarrollo tecnológico. Es Grecia, la gran Grecia. Tiene todo para desarrollarse Grecia. Y nosotros vamos entonces a preparar un conjunto de acuerdos de cooperación en el campo industrial, tecnológico, naviero, energético, comercial, para unirnos junto a América Latina a este gran esfuerzo de Alexis Tsipras por recuperar a Grecia y demostrar que otro mundo, si es posible. Un saludo al pueblo de Grecia a través de su primer ministro, joven valiente. Mucha suerte. Yo le dije al final de la conversación, a pesar de que él no es religioso, no profesa ninguna religión, le dije, Alexis, a nombre del Dios Creador que protege a Venezuela, le pido a ese Dios que te bendiga, te proteja y te cuide a ti y al pueblo de Grecia. Así lo pido. Amén, amén, amén. Que Dios cuide a este valiente muchacho, a este valiente joven, a este valiente líder europeo. Gracias. Gracias. Gracias.